Al amanecer Y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se apudara de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apudara de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás Sueño con tu voz que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión está en la puerta pendiente de ti Y mis ojos son ¿Qué será de mí un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si cada noche se apudara de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí?